Si nunca los viste en televisión porque se te hacía muy fome, probablemente los escuchaste con alguna de sus canciones. Y si no es el caso, ¿qué te pasa? Bueno, con más de 20 años de trayectoria, 31 minutos es uno de los grandes exponentes de la televisión infantil en Latinoamérica. Con humor ácido y sobre todo divertido, supo ganarse una legión de fans enorme y un 107 datos. Pero desde la publicación de este video ha pasado mucho y nos faltó aún más. Es por eso que les traemos algo muy especial el día de hoy. Antes de comenzar, agradeceríamos que nos regales un like, compartas este video y te suscribas. Así estarás apoyando de manera especialmente atómica y nuclear a este canal. Ahora sí, busque algo rico y prepárate para disfrutar otros 37 datos que debes conocer sobre 31 minutos. ¿Todo listo? ¿Ya tienes tus pochoclos? Agarra tu pololo y comencemos. Por si no lo recuerdas, 31 minutos es un programa infantil y show en vivo creado por la productora chilena Apla Plac, creada por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña, siendo desde un inicio una parodia del polémico noticiero 60 minutos, pero evolucionando de tal manera que tuvo cuatro temporadas, una película, cinco discos y nueve giras musicales en vivo. Estas giras empezaron en un inicio como un tipo de especiales televisivos en vivo, como los vistos en los cierres de temporada. Estos han sido Resucitando una estrella, Tulio Palusa, Gira Mundial, Radio Guaripolo, espero haberlo dicho hoy, Calurosa Navidad, Tremendo Tulio Tour y Yo Nunca Vi Televisión. Pero también han montado su propia versión de obras de teatro musicales de clásicos, como es el caso de Romeo y Julieta y Don Quijote, de La Mancha. Podríamos hablar de diez giras, ya que en algún momento estuvo planeado realizar un show con nueva música titulado Mansión Triviño. Este contaría con temática de terror, se contemplaba ser lanzado en 2016, pero por diversos factores se decidió enfocar todos los esfuerzos en Romeo y Julieta. Como toda franquicia exitosa, 31 minutos ha tenido tantos pin-offs como productos derivados, empezando por Micos y Pericos lanzado únicamente para Guatemala y que posteriormente fue adaptado para Chile como Las Vacaciones de Tulio, Patana y El Pequeño Tim, ambos teniendo un enfoque preescolar. Dentro de Las Vacaciones de Tulio, Patana y El Pequeño Tim, existió un segmento encargado por el Servicio de Impuestos Internos de Chile llamado Íbola Chinchilla, el cual era conocido por su afición al rap, siendo su primera colaboración televisiva, que no fuera una campaña, con una institución o asociación pública. Posteriormente llegaría en 2017 junto a la Asociación Chilena de Seguridad, la serie web Segurito ACHS, la cual cuenta con seis temporadas, siendo protagonizada por la mascota de la asociación donde graba una serie de consejos de seguridad. Ay, creo que trabajé para algunos de esos cortos. Como lo mencionamos, si bien 31 minutos ha trabajado con distintos clientes como asociaciones, organismos y empresas, desde sus inicios tuvieron uno de los más importantes, que fue la UNICEF, razón por la que el 15 de julio de 2020 se lanza una serie web, Cuarentena 31, donde se nos cuenta cómo Bodoque vive sus experiencias personales y cómo éste retoma sus estudios en la pandemia. De esta se desprende uno de los temas más emocionales de 31 minutos y que sin duda tocó fibras sensibles para muchos. Primavera, interpretado por la Corchetis, hablaba de cómo se añoraba el reencuentro con amigos y familiares en la época de pandemia, siendo otro de los sencillos sueltos de 31 minutos. Posteriormente también se lanza, junto a la UNICEF, el tema No te pierdas, interpretado por Percy Mamani y otros personajes del cast, que buscaba combatir el ausentismo escolar. Con estos dos temas, junto con Péndulo Caótico, Minilolas, Ritmo Sideral, Perro Chico, Lucía la Sandía, son canciones que no han sido editadas en un disco oficial. Entre finales de 2018 y principios de 2019, Álvaro Díaz anunció que se hallaba componiendo canciones para un nuevo disco de 31 minutos. Si bien lo correcto sería pensar que estos sencillos formaran parte de ese disco, el proyecto fue cancelado por la pandemia de COVID-19. Pero por raro que te parezca, existe otro disco de 31 minutos llamado TV Clásicos Infantiles de Ayer y Hoy, un compilado con canciones de las tres primeras temporadas y cuatro bonus tracks cantados en portugués. Y es que por increíble que suene, 31 minutos tiene un dobleaje oficial en portugués con todo y las canciones del ranking top. En la década de los 2000, Nickelodeon adquirió los derechos de la serie para transmitirla en toda Latinoamérica, incluido Brasil, y debido a esto se optó por hacer un doblaje en portugués. Son buenos muchachos esos brasileños. Evidentemente, si hablamos de discos, la serie tuvo lanzamientos en DVD, además de las temporadas y la película. Destacan los recopilatorios Lo Mejor de 31 Minutos, La Nota Verde y Policarpo Top Top Powers. El último incluyendo Temas en Karaoke. Así que si como yo no sabes cantar canciones normales, y ya se cansaron de que cantes canciones de anime, puedes hacer una fiesta de karaoke de 31 minutos, ya que en el canal de YouTube, aquí mismo puedes encontrar 50 temas de la serie para cantar a todo pulmón y destruir a tus vecinos. Volviendo al tema de proyectos cancelados de Aplapack, que podría relacionarse con 31 minutos, tenemos el caso de Cucho y Matucho, que fue descrito como una mezcla entre Alf y Lost. Protagonalizado por dos títeres hermanos, los cuales serán acompañados por humanos, la historia iba a ser narrada en 24 episodios y trataba de dinosaurios, suspenso, misterio y humor. Se realizó un piloto para la CNTV, sin embargo, este no quedó como seleccionado. Otro proyecto que también muy pocas personas conocen es Aquela, lo cual sería la segunda película de esta productora. Una historia de misterio y suspenso con títeres, la cual hablaba de un misterioso barco maldito. Este proyecto fue presentado en su reel de 2018, pero a la fecha no ha existido nada que actualice la situación de este proyecto. Ay, con lo que me gustan los barcos malditos. Como toda producción, 31 minutos en sus inicios contó con productos oficiales, además de promocionales en Oral Fresh, Ideal y Marinela. Podemos mencionar el álbum revista de 31 minutos, editado por Salo. Además de este álbum, existieron otros cuatro álbumes de estampas de la serie, siendo el primero uno de Marinela, el segundo inspirado en la película, el tercero en su gira mundial y el último de su cuarta temporada. También traría ese año, con un tiraje muy limitado, los discos interactivos para computadora llamados los archivos secretos de 31 minutos para el sistema Windows 98. Estos incluían supuestos archivos filtrados por el tío pelado de los miembros de 31 minutos. Este material se creía en los media debido a que pocas personas llegaron a conservar los discos en un buen estado. Sin embargo, ya puedes encontrar los archivos en ISO en la página oficial del programa. Posteriormente se editaron los libros El Libro Rojo y El Libro Verde de Juan Carlos Bodoque, los cuales retomaban los temas ambientales vistos en la primera y segunda temporada. 31 minutos obviamente iba a incursionar al mundo de las novelas gráficas, siendo la primera Montaña Basofia, en el cual Tulio deberá reencontrarse con su familia, la cual abandonó. Y la segunda siendo Mburu, donde Bodoque encuentra una criatura única en su especie. Pero los libros ahí no paran. Con lo antes mencionado, 31 minutos ha tenido 12 libros, los cuales son dos ediciones de Libro Gordo de 31 minutos, El Libro Ocioso y El Libro Pecajoso de 31 minutos. La novela Yo Nunca Vi Televisión, La Sombra Investigadora Privada, reportea como Bodoque y la autobiografía no autorizada de Tulio Triviño. Creo que soy alérgico a tu autobiografía. Pero la diversión no se detiene, en lo más mínimo, ya que 31 minutos no solo ha tenido libros, álbumes y peluches. Pocos saben que la serie ha incursionado también en el mundo de los juegos de mesa, que si bien en 2004 existieron loterías y memoramas con temática del programa, en 2005 junto a la UNICEF, el gobierno de Chile se lanza Calcetín con Rombos Man. Pero la cosa no para ahí. Desde 2021, la productora de juegos de mesa Fractal Juegos ha lanzado juegos de mesa de 31 minutos, esto siendo Doggy Style, La Faria de las Pulgas de Titiril Ken y Arte Moderno. Además de que planean lanzar pronto cuatro juegos nuevos, los cuales son Ranking Top, Double 31 Minutos, No Puedo Parar y Salsacia Contra Conservia. Pero bueno, mi querida gente latina, sobre todo los mexicanos, si quieres hacerte con alguno de estos, corres con suerte. Lighthouse Games está distribuyendo actualmente La Faria de las Pulgas de Titiril Ken y Arte Moderno, además de tener otros increíbles juegos. Si bien 31 Minutos ha sido emitido en países como Brasil, Ecuador y España, sin lugar a dudas la relación más fraternal que han creado los títeres chilenos es con México. Al ser transmitido en la televisión pública por medio de Canal 11, se volvió una serie de culto en nuestro país. Ejemplos sobran de la admiración y cariño que tiene 31 Minutos a los mexicanos y viceversa. Podríamos citar el disco tributo, el cual tuvo temas extras hasta la divertida entrevista que Tulio realizó a sí mismo, de la misma manera que lo hizo Juan Gabriel. Pero el fanatismo de México a 31 Minutos es tan grande que incluso llegó a la Ciudad de México al Museo Franz Mayer, el Museo 31 Minutos, una exposición sobre este increíble programa, la cual estará hasta el mes de septiembre en nuestro país y cuenta con una amplia exposición de títeres, sets y demás parafernalia relacionada a este. Bueno, espero que este video salga a tiempo para que lo puedan ir a ver. Venga a la Ciudad de México a verlo. Y por unos taquitos. Es importante mencionar que esta exposición se presentó a inicios de 2024 en Santiago de Chile en el Centro Cultural La Moneda. Esto con una celebración a los 20 años que lleva existiendo este proyecto. Por lo cual pensaron que no había una mejor manera de celebrarlo que haciendo un museo con su historia. El impacto cultural que tiene 31 Minutos es tan grande que incluso ha logrado pasar la barrera del idioma. El 27 de junio de 2023, la youtuber norteamericana Melody No Surname subió a la plataforma el video titulado The Greatest Show You've Never Seen, donde por más de una hora habla no solo del impacto de este en Latinoamérica, sino que también reclama la importancia de que Norteamérica se acerque a producciones latinas de este tipo. Además podemos mencionar que este ha influenciado o inspirado a otros programas o segmentos relacionados con títeres, como es el caso de El Viejo Truco, ZTV, Kiriki, Once Niñas y Niños, entre otros, además de muchos tributos. Pero si les dijéramos que 31 Minutos no fue el primer noticiero con marionetas, ¿nos creerían? Este honor se lo lleva Telechat, una serie de televisión francesa creada por Roland Topor y Henry... Bueno, hice ruidos nasales, eso debe ser suficiente para pronunciar el título que estoy seguro que está en pantalla. Que se transmitió entre 1983 y 1986, protagonizada por Graucha, un gato y Lola, un avestruz, los cuales conducían un curioso noticiero para niños. ¿Hablamos del abuelo espiritual de 31 Minutos, acaso? Ha llegado la hora de hablar de una de las polémicas más curiosas relacionadas a 31 Minutos. Sabemos que si bien el equipo es gran fan e incluso alienta a sus seguidores a hacer arte relacionado a la serie, hay cierta polémica con los shows tributos como es el caso de los monomanos. Los antes mencionados, liderados por Isaac Mesa, ofrecían shows tributo en México, pero no fue hasta el 30 de enero de 2019 que Álvaro Díaz se manifestó en contra de este acto musical, ya que no contaba con la autorización del equipo. La respuesta negativa ante esto, quizás se deba a que en el año 2004, se llegó a presentar un show falso de 31 Minutos en Talca, Chile, protagonizado por Sergio Maive, al cual asistieron 3000 personas con la promesa de ver un show con los verdaderos personajes, pero en realidad resultaron ser estafados. Y bueno, el formato por el cual nos enamoramos de esta enorme franquicia fue por el show televisivo, por el simple hecho de que la televisión ha cambiado totalmente gracias al streaming, no estaban cerrados de realizar otro producto para la pantalla, chica o mediana. En recientes entrevistas en la presentación del Museo de 31 Minutos, estos han comentado que se viene una nueva película para un canal de streaming. No hay muchos detalles de la misma, pero no es disparatado pensar en esta gracias a los festejos por sus 20 años. ¿Será que llegará mucho más pronto de lo que creemos? Mantenga sus ojitos de botón abiertos. Y bueno, estos fueron los 37 datos que debes de saber, pero sabemos que tú tienes más y nos gustaría que nos los dejaras en la caja de los comentarios. De igual manera, queremos saber si fueron educativos o sobraron unos 6. No olvides dejar tu like, compartirlo en tus redes, activa todas las notificaciones para enterarte de todo lo que estamos haciendo. Y ahora nos puedes apoyar con un súper gracias. Yo soy Cletus, ¿se acuerdan de mí? Estoy de vuelta. Tal vez no se dieron cuenta que me fui, o si me extrañaron. Y bueno, esto es Pixel Atómico y así que a darle átomos. Vayan a seguirme a Instagram, si es que me aman. Adiós.